Bueno, estamos ahora viajando. ¿Qué te parece, Matías? Está lindo para viajar. Nosotros hoy nos quedamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que hay un gran éxodo turístico en este fin de semana XXL con muchos destinos. Sí, acá dijeron que llegaron 118.000 turistas a la Ciudad de Buenos Aires, pero muchos más de los porteños y del Gran Buenos Aires nos hemos ido. Por ejemplo, a Chubut. La Patagonia, uno de los lugares más elegidos también. Sí, sí, claro. Siempre y este fin de largo, extra, extra large, más. Estamos en comunicación con Fernanda Tellería, Directora General de Comunicación y Marketing del Ministerio de Turismo de Chubut. ¿Nos escuchás, Fernanda? Hola, muy buenas tardes. Sí, los escucho perfectamente. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, para empezar, gracias por atendernos. Y te quería preguntar, ¿cómo está el clima por allá? Bien, la verdad que muy lindo está. El clima nos acompaña de una forma excelente, tanto al lado de la costa, en la cordillera también, en la meseta. Así que el fin de semana largo tiene un gran acompañamiento también de clima. Fernanda, buenas tardes. Matías Urtac, de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería consultar, ¿cómo está la ocupación hotelera en comparación con otras Semanas Santas? Bueno, la realidad es que Semanas Santas, si bien, bueno, aprovechando que es un fin de semana extra largo, hay un gran movimiento turístico, pero nunca se caracterizó por ser el fin de semana largo en Chubut, donde mayor movimiento haya. Así que hoy estamos aproximadamente en un 50-60% de ocupación. Esto es con los números previos, en función de las reservas y demás. Después nosotros hacemos un sondeo a través del observatorio y ahí tenemos los números reales, pero más o menos con el sondeo previo de las reservas. Fernanda, danos a conocer 4 o 5 destinos provinciales para la gente que no ha tenido posibilidades, de visitarlos. Lo clásico, lo que más o menos conocemos todos, y algún otro que se te ocurra, que puede llegar a ser un destino alternativo y que no sea tan conocido para la gente de Capital. Bien, bueno, lo que es clásico y muy relacionado con la Semana Santa, que es algo único en el mundo, es en Puerto Madryn, el Viacrucis Submarino, que se realiza en el día de hoy. Hoy por la tarde, a partir de las seis y media, inicia toda una peregrinación desde la parroquia y finaliza en el muelle Comandante Luis Piedra Buena, donde se sumerge la cruz. Y bueno, la realidad es que es un espectáculo realmente único, no solo por qué es submarino, que eso es lo que justamente lo hace un atributo diferencial, sino también por el gran despliegue que representa para la localidad, con buzos, callaquistas, bueno, la comunidad local, turistas, que se acercan a vivenciar este momento único. Así que, bueno, esto es como uno de los clásicos, pero que, bueno, que cada Semana Santa genera y despierta un interés igual a hablar. Después, eso yendo al lado de la costa, después tenemos también desde, tanto en costa, meseta y cordillera, la ruta de vinos, vinos y sabores, que le llamamos, a través de un programa que creamos provincial, que justamente ahora está en plena temporada de Vendimia, los viñedos y las bodegas. Entonces, este fin de semana largo también se está desarrollando en la localidad de Loyo, ya en la Comarca Andina, el paralelo 42, el primer festival de la Vendimia de la comarca, que, bueno, se va a realizar durante tres días a partir de mañana, con también visitas a bodegas, a viñedos, degustraciones y, bueno, y paseos muy interesantes, vinculados a todo lo que tiene que ver con el turismo de la provincia. Te hago una consulta. En cuanto a lo gastronómico, para aquel que no conoce, ¿qué le recomendás para ir a comer que sea autóctono de allí, de Chubut? Bueno, la provincia es muy grande, así que imagínense que tenemos en la costa, todo lo vinculado a mariscos, pescados, la realidad es que tiene una gran impronta. Después, en el valle inferior del río Chubut, el té galés, con todo lo que tiene que ver con mermeladas, de cosechas, digamos, del propio valle, que eso también es muy autóctono, bueno, con la torta galesa tan famosa y reconocida también a nivel mundial. Ya después, si nos vamos a la meseta, son característicos, muy característicos los asados de cordero al asador, en distintas estancias, diferentes espacios. Los vinos también tienen una gran impronta, que bueno, tenemos la particularidad de que en Chubut tenemos los vinos más australes, también con un proceso de elaboración orgánico, son experiencias más boutiques las que se pueden vivir en Chubut, a diferencia tal vez de otras provincias donde ya tienen muy desarrollado el enoturismo, bueno, son por ahí experiencias, por ahí para grupos más reducidos, más vivenciales y otro tipo de alternativas también para disfrutar esto, lo que es fruta fina en la cordillera, chocolate, bueno, cerveza, hay en Fernet también, que se hace acá en Chubut, al sur de la provincia, en Sarmiento, que también últimamente está despertando un gran interés en quienes nos visitan y quienes también están pensando en visitar Chubut, así que lo que es producción vinculado al turismo, la realidad es que hay una gran conexión, y bueno, la gastronomía sabemos que es uno de los ejes también que incentivan a los viajes hacia nuestra provincia. Le decimos a la gente que estamos escuchando a Fernanda Tellería, Directora General de Comunicación y Marketing del Ministerio de Turismo de Chubut, ahí antes estuvimos viendo unas imágenes de la provincia, la verdad es que uno mira eso y dice, bueno, quiero viajar ya. Ahora, Fernanda, dos preguntas para terminar, ¿cómo está el tema de incendios? Bueno, la realidad es que tuvimos un verano complicado, referido a los incendios, por suerte se pudieron controlar gracias al trabajo de los brigadistas, bueno, en conjunto también con las diferentes instituciones, así que, bueno, eso siempre es un tema complicado, pero, bueno, lo tuvimos a resolver y siempre mirando hacia adelante y trabajando en conjunto también las diferentes partes que tenemos que afrontar este tipo de situaciones. Y la otra, ¿cómo están con el tema de nivel de precios? ¿Vos considerás que los precios acompañaron la inflación, que los precios están mejor, por ejemplo, que en la temporada de verano? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo observan eso ustedes desde el Ministerio? Bueno, la realidad es que, bueno, hay una creciente en el término de lo que vive hoy el turista en el bolsillo, digamos, sabemos que por ahí busca alternativas no tan planificadas a largo plazo, entonces la decisión se toma unos días antes de viajar, en función también de los precios. La realidad es que, bueno, para Semana Santa muchos vecinos de la provincia hicieron promociones de, por ejemplo, 15% de descuento, 20% en muchos de los servicios, hasta el 40% también, en lo que es, por ejemplo, visaje de toninas en Playa Unión. Entonces se le busca también la forma desde el sector privado para poder incentivar a quienes nos visitan, a quienes puedan disfrutar las diferentes excursiones, las diferentes actividades, y bueno, y también apoyar en todo lo que tiene que ver con la economía local, que bueno, que sabemos que son tiempos complicados, pero la realidad es que se está viendo también un gran movimiento, sabemos que también la gente busca mucho esto, todos necesitamos desconectarnos un poco, buscar naturaleza, disfrutar con la familia, con amigos, y bueno, estamos también para acompañar este tipo de situaciones. Por último, ¿las redes del Ministerio para que la gente pueda interiorizarse de todo lo que ustedes hacen? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, y Twitter en arroba Chubut Patagonia. Bien, en todas las redes sociales. Arroba Chubut Patagonia, todas las redes sociales, ese es el usuario. Arroba Chubut Patagonia, sí. Sí, y nuestra web, chubutpatagonia.gov.ar, donde van a poder encontrar todas las actividades por temporadas, las experiencias, los prestadores turísticos con sus contactos, también para realizar las reservas, y todo lo que necesitan a la hora también de planificar el viaje. Fernanda, muchas gracias por esta charla con Hora 15. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente, felices Pascuas. Felicidades. Hablamos con Fernanda Tellería. Fernanda Tellería es directora general de comunicación y marketing del Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut.